¿Qué pasa, aurometaleros? Mi nombre es Becacha Valentine y soy el diseñador del European Metal Channel en YouTube. Bienvenidos al octavo programa de YouNewsMetal. Y bien, empezamos por España con el grupo de Gothic Death Metal Morpheum, con su álbum The Blackout. Desde Francia, el grupo de Symfony, Velotic Death Metal, Gorukon, con su álbum Titanomachi. El de Dinamarca, el grupo de Melodic Heavy Metal, Edith Masquerade, con su álbum The Outcast Hall of Fame. This might be the end, that I see inside my crystal ball. El de Grecia, el grupo de Gothic Death Metal, Scar of Cessan, con su álbum Lindflog. And while I face the orders, my back's against the wall, I'm crushed by lands and waters, wave me from... El de Alemania, el grupo de Melodic Death Black Metal, subida con su álbum Wings of Horrors. El de Finlandia, el grupo de Melodic Death Power Metal, con influencia del folclore japonés Whisperate, con su álbum Metsutan. El de Ucrania, el grupo de Symfony Black Metal, Edith Blood, con su álbum Messiah. Desde Suecia Grupo de Falk Metal Fade con su álbum Trolldom. Desde Francia Grupo de Symfony Metal Lost Opera con su álbum Hidden Sides. Desde Serbia Grupo de Metal Progresivo Expiration Delta con su álbum Expiration Delta 2. Y para acabar desde Bélgica el Grupo de Melodic Black Metal Cerca Ti con su EP In the Saddles of Sidewalks. Y en cuanto al metal femenino empezamos por Italia con el Grupo de Progressive Black Metal Fortus Animal con su EP There's No Sound True, cuya cantante es Deep Christine. De España Grupo de Melodic Death Metal Sin Lacrosse. Cuyo álbum es The Bullets of Forever 12, cuya cantante es Patricia Pons. Cuyo álbum es Dax Reloaded. Desde Bulgaria el Grupo de Symfony Gothic Metal Ghost Warfare, cuyo álbum es Dax Reloaded. Y su cantante, Daniela Ganeva. De la República Checa el Grupo de Melodic Death Metal Miss Folded, cuyo álbum es Restless Continuum. Y sus cantantes, Janakopekka y Janoltova. Cuyo álbum es Dax Reloaded. Cuyo álbum es Dax Reloaded. Cuyo de la República Checa el Grupo de Symfony Gothic Progressive Metal Vailon Mixt. cuyo álbum es Dice el Chapment, con su cantante Amadín José. Y como bonos especial desde Rusia, la banda de metalcore Melodic Groove Metal 100, cuya batería es Lina Sydney. Y esto sería todo por hoy. Dejad en los comentarios qué grupos os ha gustado más y qué grupos os gustaría que aparecieran. Nos veremos en el noveno programa con lanzamientos del mes de junio del 2016. ¡Chao!